Y a una hora de la muerte del peatón en el empalme de Rivas, otro ciudadano de 37 años perdió la vida al impactar en su bicicleta contra un furgón en el kilómetro 109 de la carretera Panamericana Sur. Nuestra corresponsal, Eva Torres, también dio cobertura a esta tragedia. Rivas tuvo una noche trágica este miércoles enlutándose con la muerte de otro ciudadano más que también fue arrollado por un furgón. Este fatídico accidente ocurrió simultáneamente en menos de una hora de haberse registrado la tragedia del empalme La Virgen. La segunda persona fallecida responde al nombre de Eric González, de aproximadamente 37 años de edad, habitante del barrio Los Pinos de la ciudad de Rivas. El infortunado resultó con trauma cráneo encefálico severo. Testigos relataron que el oxiso cruzó la carretera, pero que al parecer le fallaron los frenos de la bicicleta en la que se movilizaba, por lo que no pudo detenerse cuando el furgón estaba en marcha. Él venía del barrio, aquí es norte, ¿verdad?, bajando hacia la carretera. El furgón venía de sur, de norte a sur, y a él parece que no le agarraron los breques de la bicicleta. Entonces, al cruzar, él no se percata que el furgón viene de frente. Y el furgón frena, pero ya no lo pudo, ya era demasiado tarde. El pesado vehículo era conducido por Lester Bermúdez, de nacionalidad nicaragüense. Este se dirigía hacia Costa Rica. Fuera de cámara relató que trató de esquivar al ciclista, pero fue en vano, puesto que, según su versión, el ciclista cruzó la calle a gran velocidad. Lamentablemente, la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en el departamento de Rivas suma a 33 víctimas mortales. Con imágenes de Alexander Cordón para Acción 10, les informó Eva Torres.